Esta gripe me está matando. Yo sé lo que es eso. No, usted no sabe. Usted no estornuda, ni tose. Ayer sí, pero tomé contact. Conoce la fuerza de contact. Acaba con los síntomas de la gripe con contact ultra. Mantente activo y despierto con contact active. O acaba con la gripe y tose un solo golpe con el nuevo contact MS. Contact. Acaba con la gripe.